Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu entrega semanal, el Canteve Show, un programa alegre y divertido para toda la familia. Tu revista semanal, tu programa dominical, sabroso, pero que bien me veo en tus pantallas. Y no es por los colores que traigo, ni por el estudio, sino por las chicas que me van a acompañar a partir de este momento hasta el 2019. ¿Quién sabe? 2020, 21, 22. Pero lo que es que vamos a despedir el 2018 en grande, ahora, y a recibir el 2019 en grande también. Es decir que, ¿qué nos traen las chicas para este nuevo año? Que se quedan conmigo, ¿eh? Ya el contrato está firmado. Adelante, chicas. Muy buenas tardes. Le habla la señora Fátima Rodríguez de este lado. Sean todos bienvenidos. Estamos introduciéndonos en sus hogares con la viva intención de disfrutar y de hacerle a ustedes pasar una tarde excelente del domingo. Sean todos bienvenidos. Oye, pero sabroso. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Y aquí pasamos la antorcha, la antorcha, el micrófono por aquí, siguiendo la presentación. Bien sabroso, pero vamos a conocerla a ella ahora. Esto hace uno a uno y la cosa termina aquí de nuevo. Muy buenas tardes. Aquí, mi Leris de los Santos, para traer lo mejor de mí aquí en el CanTV. Ahora es Caicán para rato, señores. Bueno, qué manera, qué forma. Me siento feliz, contento, satisfecho con todo lo que el Señor, con sus obras, que está haciendo nuestro servidor, pero especialmente con el CanTV Show. Porque llegamos a todos ustedes a través de la pantalla chica y nuestras redes sociales. El CanTV Show, por un tubo y siete, ya ve lo que es. Señores, lo que es las redes sociales, estamos ahí. Bueno, ¿qué les parece esa obra, como toda la semana, con contenido para toda la familia? Así que, ¿con quién empezamos con el contenido? Con la clásica farandulera, mujeres. Acuérdense que somos bellas. ¡Ay, clásica! ¡Esto está pegado! Bueno, continuamos con nuestro contenido, dándole la oportunidad a nuestras presentadoras que vayan desarrollando su talento aquí. Ya lo saben, esto es plataforma para todos. Adelante. Aquí, en el CanTV, le vamos a traer la mejor fiesta navideña de Fábulos Out of Alarm. ¡Ey, por lo que suena el alarma! Y no es, señores, de camión. No es banda de camión, señores. Estuvimos ahí disfrutando en grande. Un saludo especial para Leo, señores. Lo que más me gustó de ese evento es que la comida que saboreamos esa noche, la hicieron ahí mismo en el patio, es meneando la baila. Y la tarima, señores, ahí mismo en el medio del negocio. Van a ver más adelante. Es decir que también queremos dar la bienvenida a Premier Financial Group, a Luisa y a Gustavo, que también a partir de este momento forman parte de este gran proyecto que apenas empieza, señores. Las semillitas que sembramos hace cuatro años, ahora estamos a punto de recoger los frutos. Pero hay que seguirle echando agua y todo eso. Y ellos vienen, se integran a nosotros con un segmento de finanzas y también de nuestros taxes. Es decir que también van a conocer más adelante, más de nuestras presentadoras, más adelante. Es decir que ellas vienen a contarnos un poco sobre su biografía, junto también con nuestro compañero, también en forma parte, Vicar Abel. Así que, ¿les parece cómo vamos, chicas? Bueno, buenísimo. A ver, aquí también tenemos también en nuestro segmento tres en punto con Abel, con Vicar Abel. Sí, mi tocayo. Yo me llamo Abel también, no quiero confundirte. O lo llamo. Eso es así, efectivamente. Y también, bueno, invitada especial en el segmento de Vicar Abel. Se puede mencionar también que va a ser nuestra presentadora, que viene con temas muy importantes, muy interesantes de nuestra sociedad. No se lo pueden perder. ¿Qué te parece si tú me das un pequeño avance del contenido de ese segmento tres en punto? Oye, muy interesante. Tres en punto va a tratar un tema social muy delicado. ¿Cómo estamos siendo confrontados con nosotros mismos, pretendiendo pedir respeto, pero no nos estamos respetando nosotros mismos? Ok. Atención. Hay que respetar para tener respeto. Totalmente de acuerdo. Así que, venimos con más segmentos, señores, semana a semana. Pero tiene que mantener la sintonía en nuestras redes sociales, el Cante de Show. Es decir, que también venimos con el video de la semana. ¿Qué a ustedes les gusta, chicas? ¿Merengues, salsa, bachata? A mí me gusta la bachata. ¿Qué le gusta? A mí me gusta la bachata. ¿Y a ti? Definitivamente toda la música. A mí me mueve todo. Ella me sorprendió. Ella está, no sé, estudiando a todo el mundo aquí, que le gusta todo. Y ahí vamos, sabrosos, señores. Tenemos de todo para todos. Pero lo más especial de este programa es que es para toda la familia. Aquí nadie tiene que moverse. Quédense ahí, ya lo saben, todos los domingos, 12 del mediodía. Mucha alegría. Un programa alegre, sano y divertido para... Toda la familia. Ah, sabroso. Es decir, ¿qué le parece? Nos vamos con nuestro contenido. ¿O nos quedamos aquí? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Paramos? No. Oye, seguimos, señores. Eso. Gracias por mantener la sendería que decía ahí, que ahora que esto se pone bueno. Despidiendo el 2018. Último programa de este año. Gracias, papá Dios. La bendición a nuestra familia, a nuestro equipo de trabajo, a todos y a nuestros nuevos integrantes. Es decir, que esto apenas empieza. Yo digo, Ramón, dicen, lléveselo. Ramón. ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cashflow Partners. P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres, sesión de niños con videojuegos, amplio salón para eventos privados, catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en La Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, show roof, puertas, latiadas y mucho más. En el 642 de la Patterson Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? De regreso con ustedes, El Cantebe Show, tu revista semanal. Nuevo segmento auspiciado por Premier Financial Group. De ahora en adelante, ellos tendrán su propio segmento aquí en El Cantebe Show. Pero tenemos que darle la bienvenida a partir de hoy. Pero antes, Abel Rodríguez, Vilegui de los Santos y Fátima Rodríguez. Y vamos a conocer ahora nuestros nuevos auspiciadores que tendrán su propio segmento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos a nosotros aquí en este día. Y pues gracias a personas que nos están mirando en este domingo en la tarde. Nosotros somos Premier Financial Group y estamos localizados en el 307 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Donde tenemos, donde nos encargamos de toda la parte financiera de su negocio y hacemos taxes. Y también arreglamos crédito. Luisa Núñez con ustedes. Por aquí. Y... Gustavo Camarena. Sí, como mi compañera le acaba de decir, hacemos contabilidad a pequeños negocios, preparamos impuestos y arreglamos créditos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que vamos a desarrollar un poco aquí, porque sabemos que todo el tiempo esta visión es oro. Mire, ellos hacen, preparan taxes anualmente, bookkeeping que se ocupan de su compañía. Reparan créditos donde ya yo soy un agente oficial de esta compañía. Que sabemos que una mano lava la otra. El notario público también consultaría financiera. Y también le procesamos lo que son tarjetas de créditos y muchos servicios más que vamos a conocer ahora a continuación. Pero vamos a preguntarle a nuestras modelos presentadoras si tienen algunas preguntas. No sé a mi derecha o a la izquierda, por aquí. Sí. Tengo una pregunta para Luisa. Quiero saber, ¿verdad? Para cuando vayan a llenar los taxes, ¿cómo deben de ir preparados? ¿Qué deben de llevar para no sentirse preocupados de que les falta algo? ¿Las personas quieren saber qué necesitan para los taxes? Para que no tengan que devolverse, que se me quedó algo. Como persona que va a viajar, se me quedó el pasaporte. Muy, muy, muy importante. Muy buena pregunta. Bueno, depende cómo la persona va a llenar, ¿no? Si es soltera, si es household, si es casada. Entonces, eso varía ya los documentos que tienen que traer. Si es soltera con depende, tiene que traer, tú sabes, copia de su licencia, copia de su social. Y, por supuesto, al de nacimiento del depende. Ya eso sí es soltero. Si es casado y si es household, ya eso cambia. Por supuesto, los requisitos, los requerimientos son diferentes. Muy bien. Yo considero que Fátima tiene una pregunta para Gustavo. Yo creo que Gustavo está un poco nervioso. No sé, suéltate, Gustavo, hombre, Dios. Sí, yo quiero preguntarle a Gustavo. ¿Ha existido algún cambio en este 2019 para lo que son las personas que llenan los taxes? Porque siempre el gobierno y el Tío San está haciendo cambios. Nos gustaría que nuestra comunidad esté al tanto si han existido algunos cambios con respecto a la llenada de los impuestos y el pago al Tío San. Sí, en el 2018 hubo una nueva reforma de taxes. Hubieron algunos pequeños cambios. Entre ellos, cambió la tasa de taxes, bajó un poco, se duplicó el crédito a los niños y el formulario. Pero eliminaron el 1040A y el D40Z. Ahora nada más se llena el 1040. Realmente muy agradecida de la respuesta. Es necesario que nuestra comunidad se actualice y esté pendiente del tipo de detalles, tanto del gobierno como del Tío San. Es decir que, segundando esa pregunta, el que le acabó de nacer un niño recientemente, va bien. Le van a dar doble. Va bien. Ah, yo me salvé. Estamos bien. Es decir que, otra cosa más que tú quieras añadir a tu nueva agencia que está localizada en el 307 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey. Sí, sí, nos estamos tratando de enfocar en lo que nosotros traemos de diferencia, tú sabes, a otros negocios, en la parte de educación, donde queremos educar al dueño de negocio, ¿no? Especialmente porque creo que los dueños de negocios están dejando muchísimo dinero en la mesa por no tener todo preparado al final del año. Las leyes, las leyes están para ahí para usarlas. Y algunos de nosotros, al no saberla, no la usamos. Entonces, recuerde, si usted no usa las leyes, las leyes lo van a usar a usted. Bueno, mira, qué bien. Tú te quejas de tu español, pero tú te expresas como una abogada. Es decir que nos sentimos en buenas manos contigo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Porque yo creo que los números de teléfono también, para que lo puedan llamar ustedes, lo que son 201-468-1364. Van a estar más adelante en pantalla. Cualquier pregunta que quieren hacerle a ellos, pero también ellos van a estar aquí semana tras semana con nosotros, con tu revista semanal, con un tema diferente cada semana. Es decir que, otra pregunta más, Miledis. Sí, tengo otra para Fátima. Fátima. Ok, Fátima acá. Luisa. Luisa, otra preguntita para la reparación de crédito, ¿verdad? ¿Cuál es la mensualidad? Vamos a poner, tienen un precio que no pueden decir, que sabemos ya que mensualmente que se va a pagar. ¿Cuáles son las comodidades? ¿Cómo podemos convencer a nuestro público que vayan a ustedes? ¿Qué ustedes le pueden ofrecer? Está buscando rebajas de una vez. Así que, ese no, no, yo también, yo también. Inteligente, inteligente. No, pero muy importante la pregunta. Si la persona que nos ven está informada. Nosotros, la tarifa mensual es 89 dólares. Pero esos 89 dólares les cubren otros servicios, como el monitorear su crédito. También tenemos abogados a su disposición. Que si usted necesita ya, si una colección lo está molestando muchas veces, los abogados ya vienen y le ayudan con eso. Entonces, esos 89 dólares cubren otros servicios. Y nosotros, pues, muy, muy contentos de que podemos ofrecer ese servicio a la comunidad. Esos 89 dólares que tú dices, que te cubren las compañías de colección cuando te llaman, esos 89 responden solo, entonces. No le contestes, que ya te hemos dado tu crédito. Exactamente, exactamente, no le contesté. Estoy de acuerdo con él. Muy bien, entonces, para más información, ya lo saben, números en pantalla. Se pueden comunicar con Luisa o Gustavo. Y ellos están localizados en el 307 21 Avenida, en Paterson, Jersey. Y para saber más, sintoniza el Cante B Show todos los domingos a las 12 del mediodía. En Super Canal Caribe y en nuestras redes sociales también, el Cante B Show. Es decir, que creo que ya hemos llegado a la parte final. Mucho más que preguntar, pero producción me dice que el tiempo se acabó. Es decir, que continúen con nosotros, quédense ahí, que venimos con mucho más, con nuestras nuevas presentadoras y mucho más que ofrecerle a todos ustedes. Ahora yo digo Ramón y todos nosotros decimos, llévenselo. ¡Ramón, llévatelo! Saludos, mi gente, bienvenidos. Otro año más en la entrega de juguetes anual que ofrece la PDA, encabezado por su presidente Alex Cruz. Aquí estamos en la 20 Avenida y calle 24. Nuevamente se repite la historia. Una sonrisa en el rostro de un niño de felicidad y alegría. Otro año más que se realiza, que se cumple la entrega de juguetes. Felicidades a la gente mía. Mía, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Patterson, en el PDA centro de la comunidad. En el segundo año aquí que estamos en el edificio, siendo la Navidad con los niños, como ustedes ven aquí. Esto es una cosa increíble. Recuérdense que para las Navidades, que el mundo lo tenga un año muy bueno y que los dos. I can say that, make sure that you spend it with your family. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia en el uno veinticuatro de la dieciséis avenida en Patterson, New Jersey, coma con fe en la Fe Restaurante. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV, con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal, la señal que nos une. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Can TV. Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Can TV, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Las cámaras de El Can TV no podían quedarse. Aquí estamos en Paseig, en la 105 Columbia Avenue, en Paseig, New Jersey. Aquí me encuentro con un empresario joven que estamos celebrando lo que es el fiestón navideño para los empleados. Leo, bienvenido al Can TV Show. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Esto es un evento familiar, un evento navideño que se celebra a nivel anual. Es simplemente un evento local para los amigos que siempre vienen a compartir con uno y los clientes buenos. Y la gente que en mi trayectoria siempre me han apoyado. Entonces, es como un Friends Giving que yo hago realmente siempre a final de año. Esa es la idea. Esa es la idea. Me dicen los muchachos que estamos ready. Agarra la tuya porque la fiesta es cerca y vamos a bailar porque estamos en Navidad. Feliz Navidad y próspero de nuevo. Te desea, Paulus, auto valor y el Can TV Show. Con ustedes, la agrupación más solicitada del momento. ¡Vamos! Y los VIP típicos. ¡Vamos! 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 Bueno, mi gente, aquí finalizamos con este segmento. ¡Vamos! 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 Es decir, si tú calificas o no, ¿qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir que si tienes casa y estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan un dinero para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayuda a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame en eso. Es decir, ¿qué? Número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. ¿Cómo que dice esa vaina? ¿Cómo te gusta moverte, bailar, eh? ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, sorrows, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. Y tú, ¿qué esperas? De regreso con ustedes. Lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos de Abel a Abel. Ahora estamos rodeados de hermosas damas, chicas. Vicar Abel, bienvenido, mi hermano. Hermano, feliz y contentísimo de poder hoy regresar la pantalla. De poder regresar la pantalla y qué mejor forma que acompañado de dos hermosas damas. Que desde hoy en adelante, damas y caballeros, se unen al equipo del Can TV, su revista semanal. Oficialmente, sabroso. Esto se sigue poniendo mejor y mejor. ¿Qué manera de despedir el 2018 y de recibir el 2019, mi hermano? Así mismo es. Despedimos con el último show acompañado de estas hermosas damas. Y me place a mí introducir a mi hermosa y agradable hermana, Fátima Rodríguez. Estoy buscando cuñado, por lo que yo veo. No, 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 ya hay compromiso. Ah, bienvenida, Fátima Rodríguez. No, yo sabía cómo somos nosotros aquí. Unas palabritas. Feliz, muy agradecida primeramente de Dios y luego de ustedes que me han dado la oportunidad de estar aquí en su programa y que me han abierto las puertas a su entera disposición. Bueno, bueno, muchas gracias. Bienvenida. Formalmente, le doy la mano. Ya eso es un compromiso que tenemos ahí. El contrato lo hicimos ahorita. Ahora, conocer a mi izquierda a quién tenemos frente a esta pantalla. A mi ley de los santos. Hablo un poco sobre ti, mi ley de los santos. ¿A qué te has dedicado durante todos estos años? Sabemos cómo que ha estado en el modelaje, en el arte, pero son tantas cosas que no me llegan a la mente ahora. Solamente como tú puedes decir. Bueno, hola, muy buenas tardes. Le quiero dar el agradecimiento a ver Alcantv por tenerme aquí como parte de su familia y ser parte de presentadora. Bien, tengo entendido como que ganaste un certamen de belleza, de virreina, reina. Es decir, que eso ha sido el año entero, como recogiendo reconocimientos. Bueno, sí. Fui parte de un certamen que se llama Nuestra Reina Latina USA con Mary Janos y gané como bisreina. Fue una experiencia muy bonita. También, aparte de eso, no solamente certamen, aparte también he modelado para diferentes diseñadores y también he hecho mucho Fashion Week que ya más adelante voy a compartir con ustedes. Bueno, queremos ver fotos aquí más. Continuamos por este lado, por este lado Tocayo, e introducimos a Fátima. Háblanos un poquito de tu experiencia, tu biografía, para llegar aquí hasta Alcantv hoy día. Bueno, ¿qué puedo decir de mí? Es bien difícil hablar sobre uno mismo, pero es necesario que los demás que están detrás de pantalla tengan un reconocimiento de quién es uno realmente. Yo soy estilista de profección y me dedico también de una manera personal a trabajar como mujeres víctimas de violencia doméstica. Yo fui reina del desfile y festival estatal dominicano de New Jersey en el 2013 y desde ese entonces me dediqué a una misión que es evangelística y educativa, donde trabajo con las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, hablándoles sobre lo que es la belleza integral, que es un trasfondo acerca del reconocimiento, la aceptación y el amor propio. Eso es sumamente importante, Tocayo. Entramos en una etapa diferente entre lo que es el Cante B, con este segmento que viene más adelante, un segmento que inspira tanto no solo a la mujer, sino a la sociedad completa, a reconocerse a sí mismo y poder llegar a identificarse para ser un mejor ser humano. Mire, Tocayo, ella me trajo recuerdos, Fátima Rodríguez, me acuerdo, me trajo un recuerdo. Cuando ella ganó en ese certamen de belleza, en el 2013, en ese entonces yo tenía mi propio programa de emisora radial en Giga 90 y algo punto 7, ¿verdad? FM y ella fue, la llevó a una amiga mía que estuvo recientemente aquí también, Judy, que fue quien trajo también el ganador de la voz latina, Judy Blanc, eso es correcto, y la llevó a mi programa, la entrevistamos y de ese entonces hicimos una conexión que Dios, señores, Dios no se equivoca, y aquí estamos, de radio, de reinado, a televisión nacional e internacional. Así que Dios tiene un propósito para los Rodríguez. Con dos hermosas damas empezamos este segmento. ¿Qué podemos esperar, Fátima Rodríguez, de ustedes en la televisión? Bueno, realmente, de mi parte puedo hablar que Dios está haciendo un cambio en mí de una manera personal. Creo que es necesario que hagamos cambios personales, que aprendamos a reconocernos, a aceptar quiénes somos, a descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para que luego con el cambio nuestra familia lo sienta, lo sienta nuestra ciudad, y por ende podamos impactar de una manera más extensa lo que es la sociedad. Porque así es donde empezamos con nosotros mismos. Cuando logremos eso, entonces estaremos marcando pautas, haciendo la diferencia. Esa es la meta. Llegar al público que está detrás, diciéndole si se puede, empezando. Esa dedicación de reconocimiento para que sepas cuáles son tus potenciales, puedas desarrollarlo y ofrecerlo a los demás. Esa es la parte importante, aprender a servir. Bueno, me convenció ya. ¿Qué esperamos entonces de Miledis? Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, yo vengo a ofrecer cosas positivas, proyectos nuevos, más para nuestra juventud, porque hay que tenerlo a ello presente. Nuestro joven es el futuro. Yo vengo a traer cosas diferentes, modas, proyectos, cómo buscar programas nuevos, cómo buscar ayuda, porque ahora me permite que existe mucho el bullying. No solamente como Fátima, que también viene a brindar acerca de muchas cosas de violencia doméstica. Aquí también vinimos también a brindar proyectos acerca del bullying, cómo decirle no, cómo buscar ayuda y trabajar duro. Bueno, yo estoy convencido de ambas. ¿Qué me dice, Tocayo? Yo creo que nosotros nos quedamos con ellas dos, ¿qué tú crees? Estamos premiados para el 2019 para arrancar. Me hace producción, señal por ahí que sigamos. Vamos, seguimos. Conte, conte. Paramos. No. Seguimos. Sí. Si quieren más, no se muevan ni ahí. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Yo creo que... Ramón, vamos a hacer una cosa contigo. Y decimos en los cuatro, Ramón, llévatelo. Uno, dos, tres. Ramón, llévatelo. Saludos, mi gente bella. La clásica con ustedes. Como de costumbre, es su programa favorito, el CanTV. Por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Señores, y entrando en materia, Francisca Lachapel está que brilla de la felicidad. Le ofrecieron matrimonio en Dubái. Si no informa el Diario Libre, la presentadora de Despierta América, nativa de Azoa, Francisca Lachapel, dijo, me caso por segunda vez luego de comprometerse en Dubái con su pareja, la cual no ha revelado el nombre ni identidad, porque prefiere mantener las relaciones en privado. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 compartió una imagen del emotivo momento en el que su prometido se puso de rodillas para pedirle matrimonio sobre un atardecer que aparenta ser la colina de un hermoso lugar en Dubái donde se ven sus siluetas. Él de rodillas y ellas emocionada con la mirada puesta frente a su futuro esposo. Su prometido italiano le entregó el anillo de compromiso durante las vacaciones que ambos disfrutan en Dubái. Qué alegría me da mi gente que Francisca Lachapel haya conseguido su felicidad. Y por otro lado, señores, Clarisa Molina, después de guardia de seguridad, a estrella de televisión y de cine. Así me informa el mundo hispánico. La reina de belleza, actriz y presentadora en El Gordo y la Flaca se prepara para debutar en dos programas televisivos. La gran sorpresa y Mira a quien baila. Su motivación para aceptar ambos proyectos es poder auxiliar a quienes más la necesitan. Este año pudo cumplir varios de esos sueños. No solo debutó como actriz en el cine en la película Que León. También acaba de anunciar que comenzará en el 2019 con doble contrato. Por un lado, Clarisa Molina competirá en Mira a quien baila en Univisión. Y por otro lado, presentará el programa La Gran Sorpresa junto a Ponchi de Anda en Unimá. Señores, Clarisa Molina está acabando. Y nos vamos con otra noticia, señores. La dominicana está agarrando ese tema de Univisión. Porque ahora tenemos en Mira a quien baila a Mara a la Negra. Así me informa Gente GRD. La cadena televisiva Univisión continúa apostando al talento y apoyo de los dominicanos. En su siguiente edición del reality show Mira a quien baila. Un talento criollo dirá presente se trata de la cantante Amara a la Negra. Que estará lista para dejarlos todos en la pista y luchar por la fundación que apadrina. Y nos dice Amara a la Negra, el participar en Mira a quien baila es un honor y un placer. Porque voy a estar haciendo cosas que me encanta hacer. Pero me tocará trabajar doble. En técnica y todo lo que conlleva tener un buen desempeño en cada gala para todos ustedes. Y especialmente los niños de la fundación que estaré apoyando y están contando conmigo. Señores Amara a la Negra, con esa batalla de baile a mí me encanta. Porque baila, imagínate dominicana. Y cambiando de tema, señores. La espectacular artista Gloria Trevi dibuta como diseñadora. Tiene forma Miss Noticias. Entre ovación y gristo, muestra de cariño, la cantante y empresaria Gloria Trevi presentó su colección de ropa y zapato. Cuyas líneas van de los elegantes a los casuales, incluso a los urbanos. Durante el evento donde la firma estrenó tienda en Bajas, California, con el lanzamiento de la colección de Gloria Trevi. La cantante del rock pop mexicano cortó el listón inaugural y presentó su línea de ropa y calzado. El glamour y el estilo fashion ha sido una constante en la vida de una de las divas de la música post-Gloria Trevi. Y esta vez cumplió un reto profesional más de la mano de Price Shoe al adentrarse del mundo del diseño de la moda. Gloria Trevi, a través de la creación de su tienda, ha sorprendido a los expertos por su originalidad y versatilidad. De vez en cuando hay que buscar otros horizontes. Y para finalizar, la hija de Mirka de Llanos, con tremenda controversia por las redes sociales, por su cinturita de avista. Así me informa Vipor Español. Alesa de Llanos, la hija de la estrella de la televisión latina, Mirka de Llanos, se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales en la que cuenta con miles de seguidores. No hay detalles que se le escape a sus seguidores en cada imagen. Y es por eso que la foto más reciente que subió en su cuenta de Instagram ha causado sensación nuevamente. Además de alzar una conversación entre todos sobre su naturalidad de su cintura. Una Barbie del Safari es como se denomina la modelo en el cálcer de la imagen. Si bien, Alesas ha demostrado mantener su figura con ejercicio y dieta. Bueno, mi gente bella, sigan en sintonía en su programa favorito, el Cante B. Y síganme en las redes, la clásica RD. Y recuerden, mujeres, que somos bellas. Bendiciones y que tengan una hermosa Navidad. Estamos en Navidad, señores. Una época de fiesta, de amor y paz. Les deseo mucha salud y bendiciones en estas Pascuas y feliz año nuevo. Seguimos, damas y caballeros, aquí hoy. Bienvenidos a este nuestro segmento Tres en el Punto. Con Vicara Bell y mi invitada especial, Fátima Rodríguez. Bienvenida. Muchísimas gracias, mi hermano, por traerme aquí a tu segmento. Y muy agradecida del Cante B, que me permite venir y tratar temas con ustedes. Hermana de mi alma, entablamos un tema tú y yo nosotros hoy aquí. Con esta sociedad, una sociedad que necesita regenerarse. Que definitivamente necesita cambiar. Están influyendo mucho, damas y caballeros, nuestras acciones. Las redes sociales, la frialdad del ser humano en su accionar debe de cambiar, debe de ser diferente. No podemos nosotros mismos hacernos daño y no pretender que terceros no lo hagan. Definitivamente creo que la sociedad de una forma inimaginable hemos ido cayendo en un sistema que nos ha ido deteriorando socialmente. Hemos tomado mucho en cuenta lo que son las redes sociales para demigrarnos a nosotros mismos. En vez de aprovechar ese espacio para vivificarnos y lograr proyectar imágenes y acciones correctas que aporten a nuestra sociedad. Es lamentable ver cómo nosotros estamos exigiendo y pidiendo respeto cuando no somos capaces de respetarnos a nosotros mismos. Y no solamente eso, cuando tú te vas a la calle y tú haces una acción que repercuta ante la sociedad en la que tú convives. No puedes pretender que esa sociedad no ejerza un juicio hacia tu accionar, porque se lo hiciste a la sociedad. Lo hiciste en ese compartir a diario vivir. A veces veo cómo hay personas que hacen mofa de su preferencia, de su procedencia, de lo que son, de lo que han logrado. Y después quieren el respeto. Y después quieren que la gente les admire por lo que son y han llegado a hacer. No, no puede existir una contrariedad en el comportamiento de nosotros como seres humanos. Debemos de ser lo que pregonamos y lo que tú quieres profetizar para los demás. Tú debes de hacerlo tú mismo con el ejemplo. Sí, yo creo que es necesario que tomemos conciencia que nuestro accionar impacta de una manera directa a lo que son los jóvenes y los niños que están a nuestro alrededor. Yo creo, y te comentaba, que es muy complicado integrar un vocabulario o integrar palabras a nuestro vocabulario que demigran tanto a la mujer como a los demás seres humanos. Es importante que seamos muy cautelosos cuando nos vamos a expresar con respecto a los demás. Es hermoso cuando podemos elogiar y podemos inclusive hasta tomar en cuenta un accionar no agradable, pero cuando hablamos de una manera delicada, respetando la integridad del ser humano, es hermoso. Algunas veces cuando aceptamos correcciones, pero las palabras son palabras adecuadas para corregirnos, nos viene bien. Yo creo que tenemos que ser observadores, tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos, qué es lo que está pasando conmigo, qué aporta esto que socialmente se está usando, porque se usa y porque puede resultar agradable a los demás, pero me aporta algo a mí, me hace crecer como ser humano. Por ejemplo, hablamos de esto, de la palabra que anteriormente se utilizaba mucho, era el vividor, o quizás se le decía a cualquiera, ay, tú no eres fácil. Se utilizaba ese término a nivel de hablando dominicano. Hoy en día tú tienes que enriquecer tu léxico con la palabra chapeadora, por ejemplo. Sí, palabra la cual yo no he podido integrar a mi vocabulario, jamás podría hablar del respeto a la mujer, hablarme a mí misma con respecto y con respeto decirle a los demás, yo voy a hacer tal cosa, tal cosa para chapear a fulano o a fulana, porque creo que me estoy demigrando y estoy demigrando a otra mujer, jamás integraría mi vocabulario, ni hablaría de una mujer de tal forma. Creo que es tenoso. De que se les acepte, desde que se inventó el mundo, sabemos que somos diferentes, que cada ser humano tiene un accionar diferente. La palabra homosexual es aquella persona que ejerce cierta acción dentro de cuatro paredes privadas. No sé por qué hoy en día hay que aceptar que muchísimas personas tengan que hacer mofa de sí mismo hasta con ese accionar, haciendo un video, llamándose porque yo soy la más perra, porque yo soy la que más puede, porque yo soy la que más vive, porque yo soy la que más da. Y no debe de ser. Yo creo que también ha sido delicado, porque creo que es una manera de que la gente ha empezado a hacer dinero. Y muchas veces, como decíamos, hay gente, y lo he hecho yo en algún momento, que hacemos cosas que pueden resultarnos inclusive hasta incómodas. Pero, lamentablemente, el dinero, hay dinero que no se debe ganar. No, no se debe ganar. Hay dinero que no se debe ganar. No podemos hacer que nuestra sociedad siga creciendo de esa manera. Damas y caballeros, a concientizarnos todos. Esto es parte del segmento que vamos a tener cada semana. Gracias por acompañarnos hoy día. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene, aquí en su revista semanal, El Cante B. Gracias, Pátima. Gracias, Picarabel. Y a ti te incito a que continúes adelante. Danos seguimiento. Queremos crecer junto a ti. Estamos en el proceso. Esto no es solo uno, es uno, dos y tres en el punto. Continuamos. Continuamos. Ramón, llévatelo. Llévatelo. Hola, mis amigos, yo soy la Pallimba Profeta La Grande, la gran soberana de República Dominicana. Aprovecho para darle un beso y un abrazo fuerte a mi público y desearles felices vascos y venturosos Año Nuevo. Ya está. P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres. Sesión de niños con videojuegos. Amplio salón para eventos privados. Catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No GUI impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. 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 Ya vienen del exterior Dominicanos entes Inmigrantes ausentes A sus tierras van llegando Todos los latinos entes Dominicanos entes Los latinos entes A sus tierras van llegando Ya vienen del exterior Tío, ¿me trajiste los tenis? Claro, tú sabes que no está frío conmigo ¡Wow! ¡Qué chulo están! Bueno mi gente, sabroso Lamentablemente hemos llegado a la parte final Del Cantebe Show Pero afortunadamente Papá Dios nos ha bendecido con otro año más De esta forma despedimos El 2018 Nuestro último programa de este año Pero la verdad que es súper agradecido Y también señores Con este equipazo Que el señor me ha dado Me ha puesto aquí señores Para todos ustedes Para todos los televidentes ¿Qué te parece mi Calabé? Así es Tocayo Despedimos este 2018 Un año que se convierte hoy en viejo Con él dejamos las tristezas Las malas vivencias Todos los vividos se quedan atrás Y empezamos un año nuevo positivo 2019 Le deseamos a todos y cada uno de ustedes Lo mejor del mundo Que la vida se convierta en positiva Y recuerden que cada tropiezo en la vida Nos va a dejar una experiencia para vivir Y para recordar Y algo que aprender Positivo Positivo Los ojos espirituales Y abrir el cuerpo Y abrirse a todas las posibilidades Y decir En el 2019 Me robo el show Y arranco con el cante V disfrutando Cada instante Que no se pierdan el programa Bueno Bueno nos mandan a robar Por lo bueno que el show ¡Eh! 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 Aquí dejando el 2018 Atrás Esperando el 2019 Con grandeza Aquí en el cante Para traer lo mejor de mí Que pasen un mejor año nuevo Con toda su familia ¡Eso! ¡Sobro! ¡Sobro! Bueno señores Esto parece que fue ensayado Pero no Esto es improvisado Esto con mucho amor y cariño Y les deseamos muchas felicidades Mucha propiedad Mucha paz Mucho amor Pero sobre todo Mucha salud Para que así puedan seguir Disfrutando de este programazo Que elaboramos Con mucho amor Para todos ustedes Domingos 12 de mediodía Redes sociales El cante beso ¿Qué les parece a ustedes? ¿Todo bien? Entonces ¡Sobro! ¡Sobro! ¡Buenísimo! Todo bien Todo bien Damas y caballeros Así Se despide un año Y se recibe un año nuevo Con la alegría Que el sabor ¡Hagamos el honor a este programa! El vecino está borracho ¡Eh! El vecino está borracho ¡Eh! El vecino está borracho El vecino está borracho ¡Ja, ja, ja, ja! Y con el permiso Ustedes Hoy se nos permite Nosotros celebrar Con una copita Un trago Es decir Que más adelante El brindos Lo vamos a hacer Detrás de pantalla Por respeto a ustedes Pero eso va ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí Y nos ponemos mucha gris ¡Vamos a decirle felicidades ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias!